Los mismos periodistas que trabajan en los medios tradicionales y que tienen miles de seguidores en las redes sociales, por ejemplo, lo tratan a Correa de prófugo. Aseveran que Correa ha adecuado su conducta al tipo penal por el cual se lo sentenció, cuando ninguno de ellos, o quizá la mayoría de ellos, nunca se ha puesto o se ha sentado a leer el proceso de Correa, o por lo menos la sentencia para, en definitiva, conocer si en realidad fue o no fue dictada una sentencia en derecho. Es decir que los medios de comunicación también tratan de influir en la opinión pública en función de los intereses de los dueños del canal, pues, o de la radio. O de la radio. Afortunadamente estamos viviendo en una era en la que tenemos otros tipos de medios de comunicación y que son alternativos para buscar o encontrar información más coherente y no inclinada a una sola, a un solo interés político económico, ¿no? Doctor, ¿cómo describir lo que hacen los medios de comunicación? Doctor, debería decir que es una especie de corrupción esto, ¿no? Porque, y falta de ética profesional. Porque si yo no conozco de un proceso penal y de cómo fue sentenciada una persona, no puedo aseverar algo que no me consta. No puedo dar yo un criterio así, tan a la ligera. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación. Y eso es falta de ética profesional. Y si conozco, y si es que me senté a leer el expediente de cierta persona, y a pesar de eso veo que le sentenciaron sin pruebas, y digo lo contrario, para influenciar en el criterio de la gente, eso es una manera de corrupción también. Uno tiene que seleccionar cuál es el medio de comunicación adecuado para que me dé información, la información correcta. Gracias. Gracias.